Dos personas murieron en un hecho sicarial que enluta a una misma familia en el municipio de Cartago. Un hombre de 44 años murió, así como su hijastra de solo 19 años. Hay conmoción en el municipio de Cartago por el asesinato de una joven de 19 años, identificada como Natalia Casanova Benítez y su padrastro identificado como John Jairo Pulgarín de 44 años, quienes iban a bordo de una motocicleta por el barrio El Diamante de la ciudad de Cartago. De acuerdo con informaciones, sujetos desconocidos interceptaron al hombre que conducía la motocicleta y le propinaron varios impactos con arma de fuego, algunos de los cuales alcanzaron a su hijastra que la acompañaba como copiloto. Tanto el padre como la hijastra fueron llevados a centros asistenciales, donde lamentablemente nada pudieron hacer para salvar sus vidas, pues los impactos comprometieron órganos vitales. Con este doble homicidio se elevan a siete los casos ocurridos en lo que va corrido del año 2019 en la ciudad de Cartago.